¡Arriba, río! ¡Arriba, río! ¡Arriba! 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 Esta noche tuvo estos momentos mi compañero Víctor Estrella a nombre del ingeniero Polinar Tierra de la Barrera les damos las gracias por haber estado presente esta noche con nosotros y vamos a dejarlos un poquito más de música, pero antes quiero que me regalen un fuerte aplauso para la gente que ustedes nunca ven cuando Víctor y yo subimos a este escenario a trabajar, ellos trabajaron antes ahorita nos bajamos nosotros nuevamente comienzan a trabajar y todos los que nos conocen pero gracias a ellos Polimax, aunque sea un poquito reducir esta noche, se pudo ver escuchar de esta manera regalen un fuerte aplauso para todo el estat técnico de Polimax ya que sin ellos esto no hubiera funcionado nos vemos, muchas gracias la verdad que fue un placer para Víctor mi servidor, el haber trabajado para todos y cada uno de ustedes, todos los que integramos la empresa Polimax, felicitamos una feliz navidad, espero que el año 2012 y el año que viene nos va a ir todavía mucho mejor ¿vale? gracias, un placer, hasta la próxima les vamos a poner un poquito de música para que vayan saliendo de poco a poquito un poquito guastito pero de todas maneras para que vayan cruzando y salgan de poco a poquito a poquito a poquito a poquito, porque hay un poquito de gente entonces hay niños con mucho cuidado queremos desearles anticipadamente una feliz navidad y un próspero año nuevo a nombre de toda la empresa Polimax que Dios los bendiga hasta la próxima muchas gracias a la carnicería en pabellón por invitarnos muchas gracias hasta la próxima para toda la gente que se ha pedido los compactos de Haya Energy y Calimán del lado de las escaleras del escenario lo pueden hacer ahí pueden adquirir los compactos de Haya Energy gracias ¡Vamos! ¡Cuidao! Gracias por ver el video.